hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré dos soluciones así o dos maneras para cambiar el idioma de nuestro windows 10 voy a empezar con la forma más común y luego a pasar el vídeo voy a empezar con la primera solución así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas dos te puede ayudar a cambiar el idioma de windows 10 bueno la primera posible solución que es la más sencilla es ir a inicio que le damos clic entonces acá en la parte de configuración acá en este símbolo que están viendo le van a dar clic entonces nos va a abrir de esta manera a ustedes quizás tengan esto en chino o en el japonés o algún otro idioma entonces quieren cambiarlo español o algún otro idioma pues ubíquense acá donde está esta letra a le damos clic que es la hora e idioma entonces luego del lado izquierdo nos ubicamos en la segunda opción que dice región e idioma que también tiene el símbolo de la letra a en un lado izquierdo de aquí nos aparece este símbolo más en el cual le vamos a dar clic al darle clic nos van a aparecer todos los idiomas disponibles para cambiar nuestro windows entonces por la letra e se encuentra que es el inglés english o english y le van a dar clic si ustedes quieren otro idioma pues lo seleccionan yo voy a seleccionar este luego seleccionamos algunos de estos idiomas en la cual yo voy a seleccionar como modo de prueba el inglés de nueva zelanda le voy a dar clic entonces acá como vemos aparece english new zealand o nueva zelanda le damos clic luego nos aparece un tres opciones la cual le vamos a dar donde dice opciones options o como ustedes las aparezca que se encuentra al lado del botón más grande que es el que dice establecer como predeterminado entonces acá nos va a aparecer todo un procedimiento que se va a descargar todo el paquete de idiomas entonces debemos tener un poquito de paciencia cuando se haya descargado todo esto vamos para la parte de atrás en esta flecha y vamos a seleccionar el idioma presionamos establecer como predeterminado que es el botón más grande el botón rectángulo rectangular perdón más grande que encontramos entonces le damos allí muy importante cerramos acá luego el vamos inicio reiniciamos nuestra computadora y verán que cuando hayamos iniciado nuevamente se ha cambiado automáticamente si en dado caso no te llega a servir de esta manera porque yo sé que hay muchas personas que por equis oye no les funcionó pues yo les traigo esta segunda solución en la cual es ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo donde dice mostrar más le damos allí les voy a dejar un link un link para aquellas personas que quieren cambiar el idioma por ejemplo a español entonces éste van a descargar ese archivo se les va a descargar yo lo descargue en el escritorio entonces yo no les voy a explicar ese procedimiento entonces vamos directamente al grano presionamos la tecla windows r al mismo tiempo y nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a colocar este comando que lp case tu diagonal y ese comando se lo dejo también en la descripción del vídeo le vamos a dar a aceptar cuando le hayamos dado a aceptar nos va a aparecer esta opción que dice examinar con tres puntos suspensivos o si lo tienes en inglés les aparece como browser entonces yo busco en el escritorio dicho archivo que descargue que es este el lp 31 400 le damos a aceptar o a sec dependiendo del idioma que tengan allí puesto entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es darle en next o siguiente siguiente en mi caso dice que no puedo instalarlo porque ya lo tengo instalado entonces ustedes le dan siguiente siguiente entonces es dicho paquete se va a instalar en tu computadora luego de ello volvemos a presionar la tecla windows r y vamos a colocar este comando que también estará en la descripción del vídeo le damos enter y se nos va a abrir acá de esta manera entonces acá en la lista les va a aparecer el idioma que instalaron le dan clic y le van a dar donde dice establecer como predeterminado